Hola que tal como están en este vídeo vamos a hablar sobre las instrucciones de tiempo que podemos utilizar para programar el sketch de arduino entonces tenemos cuatro tipos de instrucciones de tiempo las cuales son milis micros delay y delay microseconds estas instrucciones de tiempo no pertenecen a ningún objeto esto quiere decir que se pueden escribir directamente en el sketch de arduino empecemos hablando entonces con la instrucción de tiempo milis esta instrucción devuelve el tiempo en milisegundos desde que la tarjeta empezó a ejecutar el sketch de arduino esto quiere decir de que si es que yo ya tengo programado mi arduino o la tarjeta de desarrollo arduino en ese instante ya empieza a correr un tiempo si este tiempo se va a almacenar en la variable milis si este número se reinicia a cero después de aproximadamente 50 días ya que esta instrucción milis está asociada a una variable ansight long de 32 bits esto quiere decir de que con esta variable milis o con esta instrucción milis vamos a poder contar hasta 4.294.967.296 milisegundos y después de alcanzar este tiempo esta instrucción se va a reiniciar si también debemos saber de que esta instrucción no tiene parámetros vamos a ver entonces un pequeño ejemplo de aplicación de esta instrucción milis ya estamos en el id de arduino y este programa ejemplo nos va a servir para demostrar el uso de la instrucción milis listo este sketch consiste en capturar un tiempo en milisegundos para capturar este tiempo en milisegundos y poder mostrarlo en la pantalla del monitor serial vamos a utilizar tres variables estas tres variables van a ser de tipo ansight long o de tipo entera larga de 32 bits estas tres variables entonces van a ser inicio fin y tiempo si inicio va a capturar el tiempo inicial en milisegundos fin va a capturar el tiempo final en milisegundos y tiempo va a ser el resultado de la operación de restar el tiempo final menos el tiempo inicial si listo después de haber declarado estas tres variables vamos a ejecutar lo que es la función principal dentro de la cual vamos a iniciar el monitor serie a 9600 baudios con la sintaxis serial punto begin 9600 seguidamente en la función de bucle infinito vamos a almacenar el valor inicial en milisegundos dentro de la variable inicio seguidamente vamos a generar un retardo de un segundo recordemos que mil milisegundos es igual a un segundo para después almacenar dentro de la variable fin el nuevo valor de la instrucción milis si seguidamente vamos a restar ese valor final menos el valor inicial y ese resultado de tiempo en milisegundos lo vamos a almacenar dentro de la variable tiempo para después con la instrucción serial punto print ln vamos a mostrar en el valor en el monitor serial el valor de tiempo en milisegundos que ha transcurrido después de la diferencia de estas variables y esto después de 500 milisegundos entonces abro el monitor serie y podemos apreciar que la diferencia de tiempo es de aproximadamente un segundo o mil milisegundos si y de esta manera estamos mostrando una aplicación de la instrucción de tiempo milis ahora hablemos sobre la instrucción de tiempo micros si esta instrucción de tiempo devuelve el tiempo en microsegundos desde que la tarjeta empezó a ejecutar el sketch de arduino esto quiere decir de que esta instrucción funciona al igual que la instrucción milis si entonces apenas se energice en la tarjeta arduino y esté ya con el programa a ejecutarse va a empezar a correr el tiempo en microsegundos si ahora este número se reinicia a cero después de aproximadamente 70 minutos recordemos de que esta instrucción de tiempo micros está asociada a una variable de tipo unsigned long de 32 bits entonces vamos a poder contar hasta 4 mil 294 millones 967 mil 296 microsegundos si esta instrucción tiene una resolución de 4 microsegundos el valor de retorno entonces será múltiplo de 4 e igual que el anterior no tiene parámetros ahora veamos un pequeño ejemplo utilizando la instrucción microsegundos entonces ya estamos en el id de arduino para mostrar este ejemplo utilizando la instrucción de tiempo micros recordemos que la instrucción de tiempo micros nos va a devolver el tiempo transcurrido en microsegundos básicamente en este sketch lo que vamos a mostrar es el valor de la instrucción micros en el monitor serie para lo cual vamos a hacer uso de una variable a la cual le estoy llamando tiempo si esta variable tiempo es de tipo unsigned long de 32 bits luego dentro de la función principal vamos a inicializar el monitor serie a una velocidad de 9600 baudios para lo cual hacemos uso de la instrucción serial punto begin 9600 seguidamente dentro de la función de bucle infinito vamos a cargar a la variable tiempo con el valor de la instrucción micros que almacena el tiempo transcurrido en microsegundos como ya habíamos dicho para después mediante la instrucción serial punto print ln mostrar en el monitor serie el valor de tiempo transcurrido en microsegundos esto lo vamos a hacer cada mil milisegundos o cada segundo recordemos que este es un bucle infinito ahora voy a habilitar el monitor serie perdón primero voy a ejecutar el programa en la tarjeta arduino si ya cargue entonces el programa ahora si abro el monitor serie y vemos que este es el tiempo en microsegundos que está transcurriendo cada un milisegundo o perdón cada mil milisegundos que equivaldría a un segundo bueno espero que estos vídeos o esta pequeña demostración sobre las instrucciones de tiempo les haya sido de ayuda no se olviden de suscribirse comentar este vídeo y compartirlo para que de esa manera el canal crezca y yo pueda hacer vídeos de mejor calidad y mejores para ustedes muchas gracias